Si tú te vas, hola Un, dos, un, dos, tres, tres Hoy, a veces ha roto en pedazos nuestro amor Al fin murió el canario de Falcón Y ya no cantó Hoy, por fin se ha muerto de pena el corazón Por fin se queda a oscuras nuestro sol Y ya no alumbró Hoy, por fin huyó el sol desde el ceniz Por fin nos invadió este mes de abril Con su rojizo y pálido también Y es que no estás, y es que no estás Y es que de nada seré capaz Si tú te vas Y es que no estás, y es que no estás Y es que de nada seré capaz Si tú te vas Hoy, por fin se ha muerto de pena el corazón Por fin se queda a oscuras nuestro sol Por fin, y es que no estás, y es que no estás, y es que no estás, y es que de nada seré capaz Si tú te vas Si tú te vas Y es que de nada seré capaz